Más obstáculos se presentan para la apertura de la zona arqueológica de Ixcabal, ubicada en el sur de Quintana Roo, considerada la más importante para la cultura maya en el estado y de mayor tamaño que Chichen Itzá, en el estado vecino de Yucatán, pues la secretaria de Turismo Marisol Vanegas Pérez anunció el impacto que tendrá por recortes al presupuesto federal y la transición complicada. No, estamos esperando. Viene bien. Yo veo una buena esperanza en que lo logremos sacar este año. Depende de muchos elementos, no solamente de la relación con el elegido, también depende de recursos económicos. La transición del gobierno federal está siendo complicada. No contamos con todos los recursos. El recurso de Proder Mágico, que era normalmente de donde nosotros nos hacíamos de recursos, ya no está. Por tanto, tendremos que ser muy ingeniosos, muy creativos para ver de dónde sacamos los recursos. Lo que tenían proyectado es que la zona detona inversiones públicas por más de 600 millones de pesos y, en una segunda y tercera etapa, se ejecuten inversiones por más de 2 mil millones de pesos de empresas privadas y desarrollo de restaurantes, servicios turísticos e infraestructura hotelera para recibir a 800 mil visitantes en un año. Sin embargo, esto se mantiene frenado por no tener fecha para su apertura. Con programas austeros e ingenio, el sector turístico en el estado, donde este rubro no recibió recortes, busca mantener la permanencia de las zonas turísticas de Quintana Roo en el gusto de los turistas, actividad de la que dependen más de 450 mil personas, según expuso la funcionaria. En turismo ninguno, el gobernador ha sido muy decidido, el sector más importante del estado. Ya ingresamos todos los proyectos, hasta el momento ser muy austero, ser muy creativo, trabajar en concordancia con el gobierno del estado, pero bien, vamos bien. El gobernador está muy, muy interesado en que sigamos impulsando el sector turístico en el sur de la entidad, en el centro, en el norte, todos los destinos, los emergentes, los grandes. Esa es la potencia que nosotros tenemos como turismo a nivel nacional y a nivel internacional.